Salmo 125 Salmo 125 Yo voy a leer uno, ustedes leen otro En nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Así dice la palabra de Dios Los que confían en Dios Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen para siempre Amén Porque no reposará la barra de la impiedad Sobre la heredad de los justos No sea que extiendan los justos Sus manos a la iniquidad Amén La Biblia dice que el que bendice a Israel El Señor nos bendice a nosotros Gloria a Dios Y tenemos que estar siempre en cuenta Aleluya Que nuestro Dios es el que pelea En nuestras guerras Y que usted se pelea con nosotros Y tenemos que estar siempre consciente de eso Gracias te mando Señor Por tu palabra que ha sido leída Señor Ahora te presentamos este servicio Señor Que hemos de elevar alabanza Y adoración a ti Señor Te pido Señor Que te sientes a oídas Alabanza de tu pueblo Señor Y que las reciban Como perfume agradable ante ti Señor Bendice a los que vienen de camino Señor Y bendice a los que están aquí Señor Tú conoces la necesidad de cada persona Señor Que entren en un espíritu de adoración y alabanza Señor Porque tú eres digno de ser alabado Y glorificado Gloria a Dios Amén